La música que puso Chimetti, ¿eh? ¿Es el gusano? A ver, es el último del duque. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como el gusanito. Lo último de Pablo el otro, ¿ah? Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení. ¿Cuánto? 100 dólares. ¿Por qué hay un gusanito? A ver, amigos, el gusanito, me como el gusanito, que parece una canción. Y puede terminar siendo el futuro. Pero no vamos a hablar solamente de comida, principalmente vamos a hablar de estos productos que están acá, que están hechos y realizados por los gusanos. Estos dos gusanos que están acá y la ruta de la seda. Exactamente. ¿Cómo de esos gusanos puede aparecer, por ejemplo, un pañuelo de seda o mezcla de hilos con seda? Bueno, la verdad, yo no tengo idea. Mirá, hay más cosas, hay un perchero. Mirá, ahí está, claro. Eso que está viniendo. Mirá, trae. Mirá, esto. Ah, piso esto. Eso lo ha hecho. No, pero mirá este pañuelo, qué lindo que es. A ver, ponételo el pañuelo. ¿Eso es de seda? Esto sale de estos gusanos que están acá. Tremendo. No puedo creer. ¿Y saben qué? ¿Qué? Tenemos a dos capas, pero capas especialistas en este tema, porque nosotros no sabemos nada. No, por supuesto. Así que todos los jóvenes y nosotros dos le vamos a preguntar a ellas. Están Samantha Dobler, que es ingeniera agrónoma de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas, especialista en mejoramiento genético de gusanos de seda. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola a todos. Con todos esos pergaminos, no podemos decir que no era mejor. No, a nosotros también se la presentamos. No, escuchen los títulos de Alejandra. A ver, a ver, a ver el título de Alejandra. Alejandra Valverde. Sí. Licenciada en Ciencia Biológica. Sí. Docente de la Cátedra de Producción Animal Alternativa en la Facultad de Agronomía. ¡Aplausos! Y te digo una cosa más. Además de que son dos capas con todos estos pergaminos, son profesoras de Gastoncito. Y Gastoncito fue el que propuso este tema. Así que Gastón, te invitamos antes de empezar a charlar con las especialistas, a explicar por qué quisiste traer este tema hoy acá a Altavoz. Bueno, yo en principio, en verano, me crucé con una noticia que hablaba de otra especie de gusanos, Tenebrio molitor, y hablaba de que la Unión Europea había probado por primera vez el consumo de ese gusano para humanos. O sea, que nosotros empezáramos a comer esto. Amorfarlo. Exactamente. Ya se hace en otros países, pero me llamó mucho la atención esta cuestión de la Unión Europea. Empecé a ver que existían estos tipos de proyectos en nuestro país y en otros lugares para comenzar a hacerlos. Y me crucé también que en mi facultad, la Facultad de Agronomía, en la Licenciatura de Ciencias Ambientales, que es lo que estoy cursando yo, había una materia optativa que era justamente con gusanos, pero para la producción de seda, como estamos viendo acá. Obviamente me anoté y ahora la estoy cursando. ¿Se llama? Exactamente, claro. Y bueno, acá están dos de mis cuatro docentes con las que vengo trabajando durante todo este año para contarnos cómo es ese proceso. Bueno, bienvenidas a las dos ahora sí. Gracias. Alejandra, arranco por preguntarte cómo se llaman, qué tipos de gusanos son, de dónde salen, dónde están esos gusanos. Bueno, estos gusanos son netamente de criadero, o sea, ya no viven en ambientes naturales, ya son domésticos. Bien. El nombre de la especie es Bombix mori. ¿Bombix? Mori. Mori. Y estos gusanitos están criados ahora, los que trajimos en nuestra facultad, desde huevitos. Y hacemos el ciclo completo para obtener las nuevas camadas de gusanos. Bien, perdón, que los huevitos los tenemos acá, perdón. Voy a agarrar. ¿Puedes taparlo? ¿Te la puesta a uno o al Jimmy? Por favor, despacio. ¿Lo puedo doblar así? Ah, ¿puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? No, no, está bien, está bien. Bueno, se van a abrir. Es que la tapita... No, no, que tiene trabas porque... No, voy a hacer más cara. Mirá, le tiembla la mano, le da tanta impresión que no puede, no puede. Ahora sí. Son chiquititos los huevos, mirá. A ver. Ahí está, te lo dejo así. Ahí está, los huevos de gusanos. Parecen como semillitas de amapola. Claro, parecen semillas totalmente. Exactamente. No, te lo mandás con granola. ¿Y qué pasa con ese huevito? Eso nosotros lo guardamos en la temporada de cría, que es muy importante saber que los gusanos de seda se alimentan con hojas de morera, de la planta de mora que ustedes conocen de fruto. Sí, esa es de la planta de mora. Claro, que ahora en un rato los que tengan ganas de venir a darles de comer son bienvenidos porque les falta la merienda, así que... Ah, ¿no comieron? No comieron todavía. ¿Y son buenos los gusanos? Son re buenos. O sea, ¿se pueden tocar, por ejemplo? ¿Quién se anima? Yo agarro un gusano, a ver. No, no, Cata. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Venga, que le tengo. Uy, lo agarra como si nada. Mirá. Uf. Awww. Guarda que te muerde, Cata, eh. No. Mirá cómo se mueve. Mirá. Son suaves como la seda. Es suave, ¿no? Pero es lo mismo que la... Dejalo a la uno, dejalo a quieto y creo que te va a agarrar el Jimmy y la uno. Mirá cómo se mueve. ¿Sentís algo? ¿Te hace cosquillas? Sí, me hace cosquillitas y si lo tocas es como tocar un pañuelo de seda o más, todavía, más suave que la seda. Sí, es grande. Te hace cosquillitas. Ay, sí, está muy bien. Sí, se mueve un poco. Está buscando la comida. Ah, ¿quiere comer? Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacemos? Tiene un hambre. Y no sé, alguien tiene ganas de venir a... Pero lo podemos alimentar desde ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien tiene ganas de venir a darle de comer? Inés, yo quiero que los amo. Voluntarios. Ahí, ahí también hay. Pero es que hay que llevar de mascota. Hay voluntarios allá también. Bueno, mirá, en realidad, no, para alimentarlos lo que tenés que hacer es cubrir toda la superficie donde están ellos con hojitas de mora. Y así es como un techito. ¿Se comen todo? Ay, ¿qué es? ¿Se lo comen rápido? Sí, sí, sí. Vamos a ver en vivo cómo comen los gusanos. ¿Están los gusanos? Sí. Se comen. Acaricia, saludala a Juan Carlos. Hola. Ahí está. Les rebutan los mimitos. Sí, yo creo que se mueven como los gatitos, como pidiendo mimos, pero no sé. ¿Lo único que comen es esto? Solamente se alimentan de las hojas de la morera. Por eso el nombre también. Bombix Mori. Mori, exactamente. Sí, ya están agarrando las hojas. Ya se están trepando y pueden ver que ellos se van trepando siempre por el costadito. Van comiendo como de los costados, en forma como de sed, y van. Se mueve toda la hoja. Ah, están de cagado de hambre. Tienen fuerza, ¿eh? Los gusanos. Estaban con hambre. Estaban con hambre. Tenían un hambre. No, peor que Catalina del mediodía. Escuchame. Chicas, ¿cómo se llega a esto? Sí. Bueno, yo les contaba un poquito. A este pañuelo. A este pañuelo. ¿Cómo se llega al pañuelo? Esos huevitos nosotros los ponemos... Si quieren, tappenlos, ¿eh? Si están expuestos. No, no, no. Los ponemos a incubar, en una incubadora, como los huevos de las gallinas. Sí. Entonces, van a estar más o menos 12, 15 días. Y después van a nacer las larvas, que cuando nacen no tienen ese tamaño, sino que son muy chiquititos. ¿Son como esos en chiquititos? Tres milímetros de largo. Ah, nada. Así. Bebes. Muy chiquititos. Y en el transcurso de un mes, ellos van a ir alimentándose de las hojas de mora, que ustedes los van a ver acá, que están súper voraces, y van a llegar a este tamaño. Bien, al que tenemos ahí. Este es el máximo del gusano. Ese es el máximo tamaño que alcanza. En los próximos días, lo que vamos a hacer es colocarles estas estructuras, que se llaman rodalinas, y sirven de sostén para que ellos, nosotros se lo colocamos aquí, y puedan treparse y tejer los capullos de seda. O sea, ellos solo saben, se trepan y se dejen. Exactamente. ¿Cómo? Y van, es parte de la biología del insecto, que llega un momento en el cual dejan de alimentarse, y ya están listos para treparse acá, y poder... Pero pará, si vos le sacás las hojas y le pones eso, los gusanos se trepan y se ponen a hacer... ¿Lo podemos hacer? Ahora no, porque le falta todavía. Ah, porque están las heridas. Le falta un par de días. Déjalo comer, pobre gusano. El capullo de seda lo podemos mostrar, que es lo que se forma, que es lo que terminan haciendo ahí arriba. Eso lo terminan haciendo acá arriba. Pero, ¿vamos bien? ¿Están entendiendo todos los pasos? ¿Segamos bien? ¿Lo seguimos bien? Perfecto, bárbaro. Se suben acá los gusanitos y empiezan a tejer de afuera hacia adentro, ¿no? Se van como enroscando. ¿Ellos aprenden solos, perdón? Es solo. ¿Qué es la seda entonces? Tienen materia los martes, tienen tejido uno los martes. Pero no entienden. Como yo no sé hacer nada y los gusanos se suben a eso y les salen. Y, bueno, es parte del comportamiento de cada animal y de su ciclo, digamos, ¿no? ¿Pero qué sería la seda? La seda es esto. ¿Qué es en realidad? Ellos tienen adentro de su cuerpito dos glándulas sericígenas, que se llaman, que se van desarrollando en el transcurso de toda la etapa larval y se van llenando de proteína. La seda es una fibra proteica. Todas las especies animales producen fibras proteicas, como nuestro pelo, como la lana de las ovejas, como el pelo de los camélidos. Y entre medio de todas esas fibras está la del gusano de seda. ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Ahora, esto tiene una forma que es muy diferente a lo que es el hilo y a la suavidad que por ahí nosotros conocemos de lo que es la seda como tal. Eso se llama capullo. Esto se llama capullo y forma parte del ciclo biológico. A ver, Alejandra, creo que querías decir algo. No, este capullo, que lo hacen al final del ciclo, y lo otro que quería aclarar, lo de la seda, en este caso, son las glándulas salivales. Esas sericígenas son glándulas... ¿Es baba? Perdón que lo diga así medio no científico, pero ¿es baba? ¿Es saliva? Sí, pero que se solidifica por el componente que tiene. Al contacto con el aire se empieza a solidificar y forma ese hilo. Es como una extrusadora. Mira, como el Pokémon, viste, que tiraba... La seda es... Es como la saliva. Es la saliva del gusano. Claro. ¿Y qué tienen adentro los capullos? Adentro del capullo queda, una vez que termina de crecer el gusano, hay una etapa antes de formar la mariposa que se llama pupa, que es un estado de metamorfosis. Piensen de que de ese gusano, que no tiene ningún aspecto a mariposa, tiene que aparecer las alas, las antenas. Este insecto no deja de ser una mariposa. Claro, el adulto es una mariposa. Entonces, acá adentro, y en esto, si escuchan, se siente, está el estadio ese de pupa. A ver, a ver si... Escuchá. No, bueno. Es como un huevo kinder, claro. Sí, adentro hay una sorpresa. Por eso, no, no, de verdad está ahí adentro. Es para pascua. ¿Y qué es la pupa? O sea, ¿qué es? ¿Como una semilla? ¿Qué hay? No, no, es el estadio, digamos, que está formando la mariposa. O sea, ese gusanito mudó, hizo toda una estructura nueva y empieza... Como un insecto. Está duro porque yo acá lo tuve que secar. Ah. Sí, porque para que esto sea utilizado en textil, yo necesito el hilo, que es un hilo continuo. Sí, está... El procesado tradicional implica interrumpir el ciclo biológico. Igual trajimos muestras de otros procesos alternativos para utilizar la fibra. Una pregunta, perdón. ¿Por qué hay diferentes colores de capullos? Bueno, eso tiene que ver con la cericina. La fibra de seda, que ustedes conocen, está compuesta por dos proteínas. Una que es fibroína y otra que es cericina. Piénsenlo como si fuese un cable de electricidad. La fibroína vendrían a ser los filamentos de cobre, que están recubiertos por el plástico, ¿no? Es como el del cable, que en este caso es la cericina, que es una proteína que le da esa rigidez al capullo. Esa cericina, en realidad, no es la fibra como tal, sino que es esta proteína que recubre. Y que tiene la particularidad de ser soluble en agua. Eso es muy importante. Y es la que tiene el color. Claro. Cada uno de estos colores no es que los tenemos nosotros a propósito, sino que es parte de las razas que tenemos. Claro, es la que viene de cada uno. Es genético. Genético. Sí, déjalo ahí quieto. Pero, por ejemplo, cuando uno ve, es muy común en cosas de seda, colores fucsias, colores azules fuertes, ¿eso es después tintura o hay especies de gusanos que lo pueden hacer? Es tintura. Por ejemplo, esta que tenemos acá, que es roja. Eso sí tiene tintura. A ver, Alejandra, Samantha, están las manos levantadas en las tribunas, en la tribuna federal. A ver, nos vamos a Nieves. Nieves, adelante. En La Pampa. Maravillada. Vamos a una clase de biología. No querías arreglar, ¿cuánto dura el ciclo? No sé si lo dijeron bien, que es una larvita hasta que empieza a formar la seda. ¿Cuánto dura el ciclo de vida del gusano en sí? Porque después de eso, pregunta de ignorante, no es que se convierta en mariposa. O sea, ¿ustedes de ahí sacan el capullo este que están mostrando ustedes o no? Sí, hay dos diferencias. Ale lo que contó que se interrumpe el ciclo biológico es el nivel de producción de fibra. Nosotros en la facultad, nuestro principal objetivo es el del mejoramiento genético y la multiplicación de los huevitos que ustedes vieron ahí, que eso es lo que nosotros distribuimos a los productores del país. Entonces, nosotros sí necesitamos que complete el ciclo, que emerja la mariposa del capullito y que después se apareen las mariposas. Sí, para poder obtener los huevos. Si no, no podríamos continuar. O sea, si no son mariposas, no pueden reproducirse. No. Solo en el estado adulto se reproduce. O sea, se hacen mariposas la de ustedes. Sí. Se hacen mariposas. O sea, perdón, añado esto. Desde que nosotros ponemos a incubar los huevitos hasta que emerge esa mariposa, transcurren 55 días. ¿55 días? Esa es la duración del ciclo total. A ver, pregunta por ahí. Hay preguntas por acá. Yo tengo una pregunta. Perdón la pregunta, pero ¿los tienen que matar después o tienen una muerte natural? Si vas a trabajar en lo que es producción para extraer el hilo, el ciclo se interrumpe cuando ellos tejen el capullo. O sea, ¿se interrumpe solo o lo interrumpen ustedes? No, lo interrumpimos nosotros de forma mecánica, digamos. Para obtener lo que es el filamento continuo. Porque el capullo tiene una particularidad. Demora cuatro días en tejer el gusanito, este capullo. Ah, la pedísima. Y es todo un hilo continuo que está tejido como en forma de ocho. ¿Qué es la fibra animal más larga del mundo? Mide en promedio un kilómetro a un kilómetro y medio. ¿Y no hay forma de que eso se pueda evitar y el hilo se pueda recuperar sin la necesidad de matar a la mariposa? Sí. Debe haber alguna. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para lo que es el hilo continuo, que vos tenés que sacar, necesitas que la mariposa no te perfore el capullo. Pero hay otra alternativa que es trabajar con el capullo una vez que la mariposa emerge, que es esto que ustedes ven acá como lana, ¿sí? Que parece como un algodón, una lana, que se llama seda chapé y es fibra cortada. Esto, una vez que uno lo procesa de esta manera, puede hilarlo de forma natural, con uso, con rueca, como esto que es un uso manual. Claro, claro, claro. Terminás haciendo hilo. Y se trabaja como una lana. Ahora, chicas, es impresionante. Realmente, los gusanos, los distintos colores. Quiero destacar. Exactamente. Ah, es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Ahí están viendo que está Sonia Higlando, que es una hilandera. Porque tenemos hilo, pero también tenemos otros productos. Tenemos jabón, tenemos aros. Sí. Tenemos, ¿qué tenemos acá? Esos son unos capullos exfoliantes. ¿Capullos exfoliantes para la cara? Porque la cericina... Mientras, ¿le puedo pedir uno de estos en la mano? ¿Capuchino? Ah, mirá. Antes no quería agarrar a los gusanos. Ahora se decidió. ¿Le gustaron? No, me animé, me animé. ¿Se animó, se animó? Me animé porque... Mirá, igual mimos. Uh, no. Hoy. Ah, pa. No hace nada, ¿no? No hace nada, no hace nada. No hace absolutamente nada. Uno se lo puede poner. Relajate, relajate, relajate. Te ve tenso. No son vampiros. Sí, sí, está tenso, Juanín. ¿Por qué se está moviendo, Alejandra? ¿Puedo buscar comida? Sí. Se quiere ir de ahí porque se siente toda la tensión de Juanín y se quiere ir, ¿viste? De ahí. Quiere escapar. Ahí tampoco le gusta. Claro. Miren cómo comieron ya acá, que recién les dieron de comer. Se comieron todos los gusanos. Ahora, Alejandra, te hago una pregunta. Vos trabajás con estos bichitos todo el tiempo. Sí. ¿Son animales los gusanos? Sí. ¿Animales? Sí. Bien. Y me imagino que estar tanto tiempo como que te encariñas. Sí. ¿Les ponés nombres, por ejemplo? No, tanto no. Son demasiados. No, 75, claro. Tienen nombres. Las variedades tienen nombres, pero son toda una familia. Pero les hablás. Con Ricardo y Rubén. No, te lo pregunto porque fuera de cámara, antes de que empiece el programa me dijiste, ¿tienen hambre? Es la hora de que tomen el té, que merienden. Que merienden. O sea, los cuidás como un montón, ¿no? Y sí. O sea, vos necesitas cuidarlos y atenderlos porque son seres vivos. Estos, además, comen todo el tiempo. Nosotros tenemos, para organizarnos y para poder llegar con el alimento, horarios para darle de comer. Pero, en realidad, en su ambiente natural comerían todo el tiempo hojas. Mientras hay luz de día, siguen comiendo. De noche, descansarán. ¿Duermen? Sí, descansan, digamos. Dejan de... Portado igual, ¿eh? Claro. ¿No es ilegal lo que está haciendo Juani? No le puedo decirlo, Juani. Es medio raro. Si no tenés COVID. Bueno, se encariñó. Estamos conociéndonos. No pasa nada. Alejandra, vos le podés agarrar al cielo. Uno lo puede tener en la cara o todo. Lo puedo tener. Si te cae un gusano esto arriba, en la cara no pasa nada. No pasa nada. O no tienen nada. No son urticantes, no se agregan ningún líquido que sea alergia. Yo no creo. Yo quiero. Pero uno. ¿Pasa algo si juntan las especies? Es que es una sola especie. Ah, ¿son la misma? Son razas diferentes. Ah, las razas. Pero la especie es la misma. Sí. ¿Juntan las razas? Sí. Hay problema porque veo que las tienen separadas. Claro. Estas son líneas puras que llevan todo un proceso de trabajo genético detrás de muchos años para purificar las líneas. Y después lo que nosotros podemos hacer es jugar de cruzar una con otra y ver la descendencia que segregan, lo que serían los híbridos, para ver si tienen mejores rendimientos. Porque lo que buscamos nosotros es siempre tener capullos cada vez más grandes porque capullos más grandes nos dan más seda. ¿Y en qué situación? Que es lo que le interesa al productor. Perdón, perdón, chicas. Antes de que continúen las preguntas. Sí. ¿Puedo llevárselo a Gonzo? No, no, no. Sí, claro. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Pero no le va a pasar nada a Gusano? Sí, Sancho. Se lo quiero llevar a Gusano. Sí, no lo dejas caer. Vení, Gonzo. Sí, no, tranquilo. Voy, pará. Pará, pará. Gonzo, ¿pero qué tenés miedo? Sí, man. ¿Pero por qué? Pará, no, no. Escuchame, no. Pero pará, tranquilo, escuchá. Vení, vení, escuchame. Pará, pará, pará. Quedate acá, quedate ahí. Quedate ahí. Pará, Gonzo. Pero Gonzo, es un gusano bueno. Gonzo, vení para acá. Estamos acá. No, por favor. Alejandro, decíle que es bueno. Es buenísimo. No, no, no voy a hacer más. En la mano, en la mano. En la mano. No, no, no. Gonzo. No, no voy a hacer nada. No, no voy a hacer nada, no. Es que es buena cara. Pero no voy a hacer nada, no. Pero agárralo, agárralo. Tranquilo, no voy a hacer nada, obviamente. Escuchá, hay que cuidar los gusanos, con cuidado. No hay que hacer nada. Quedate tranquilo. Se estresa. Ve a miedo el gusano. Está más estresado Gonzo que el gusano. Tranquilo. Si se lo pongo en el pelo, ¿está todo bien? No, no. No. Tranquilo. ¿Querés agarrarlo vos? ¿Querés agarrarlo vos? Ahí está. Agarralo con cuidado. Ahí está. Eso. Despacito. Mirá que bien. ¡Qué lindo, bebé! Viste, vos que no te animabas. Gonzo, con esto ganás un montón de chicas. No hace falta la plata. Hacemos el corte. Sí, lo subís a Instagram después. ¿Viste? Ay, el aumento que voy a pedir no te lo puedes decir. No, porque Gonzo tenía miedo. Antes de que empiece el programa decía, me da miedo. ¿Viste? ¿Estamos bien? ¿Estás perfecto? Increíble. Ah, ¿estás chivando como ayer en el asesor? Mejor momento que voy a día. ¡Tari! Quedate tranquilo. Muy bien, Gonzo. Perfecto. Muy bien. Vamos. No, porque vamos. ¿Te importás bien? Vamos. Igual te pregunto, Alejandra, mientras tanto. Mientras Juan y el recorrer. A Pichín, pará, ¿se lo podemos dar a Pichín también? Pero no lo estamos estresando al pobre gusano. Un poco sí. ¿A Pichín te animás? Después lo mandamos al psicólogo. No, Pichinón, la cabeza. Bueno, y traelo acá porque se estresan los gusanos. Bueno, sí. Si no están cómodos, van a empezar a estresarse. ¿Sufren los gusanos? No, todos los animales sufren. Así que sí, o sea, no tenemos que ser ni bruscos al manejarlo, ni tampoco dejarlos mucho tiempo sin comer. O otra característica además también, el ambiente donde se crían tiene que tener una temperatura y una humedad adecuada. ¿Cuál sería la temperatura? Unos 24 grados y la humedad tiene que estar en un 70% más o menos. Ah, húmedo. Sí, sí, sí. O sea, son sensibles a la desecación. Piensen que todo el líquido que consumen es de la hoja, nada más. No toman agua. Ahora, acá no sé cuántos gusanos hay en total en las dos cajas, pero la pregunta es... ¿Cuántos sale uno? Se suben a esto. ¿Cuántos de esos se tienen que subir para hacer un pañuelo así? Sí. No, bastante. Mucho. ¿Mucho más que eso? La seda no pesa mucho. No sé cuánto estará pesando eso, pero debe estar pesando unos 25, 30 gramos. Claro. Y cada capullo de estos pesa así sequito, más o menos un gramo, un gramo 200. Solo que de acá, como se saca la fericina y demás, esto después te termina rindiendo menos. Entonces, de un kilo por ahí de estos capullos, termina sacando unos 200 o 300 gramos de seda. Vamos a Catamarca, que está Micaela y tiene una pregunta. Yo quería preguntar, que estaban hablando de que pasaban guabitos a los productores. ¿Cuántos productores hay en la Argentina actualmente? Es interesante la pregunta. No tenemos un registro oficial de productores porque va variando año a año y temporada a temporada de cría, pero se calculan que alrededor de entre 100 a 200 productores. Son pequeñas crías, siempre son complementarias de otras actividades que se realizan en la chacra y se crían sobre todo de lo que sería de la provincia de La Pampa hacia el norte por una cuestión de lo que contaba Ale del clima. ¿Pero 100 o 200 productores es un buen número o son muy pocos? Es poco para lo que es la producción nacional, porque depende cada uno, cría más o menos volumen de gusanitos. Lo importante es que todo lo que se produce hoy en día se comercializa de forma interna en nuestro país y sigue una vía de procesado artesanal, que lo que se le hace es darle valor agregado. Ustedes vieron que ahí está ese saco divino de seda, eso es importado, no se produce aquí, porque la seda en nuestro país no sigue la vía industrial como el resto de las fibras textiles, sino que va por la vía artesanal, donde se busca realizar este tipo de prendas, donde hay un valor agregado. ¿Por qué? Si lo producimos acá, ¿por qué lo tenemos que traer de afuera? Porque no alcanza el volumen de producir el volumen. Ahora, ¿se come también los gusanos? ¿Hay gente que come estos gusanos o producen alimento? ¿Cuál es la relación entre estos gusanos y el alimento? Puede que culturalmente algunos pueblos consuman el gusano de seda. ¿Directo así se lo mandan? Sí, o digamos muerto en alguna preparación. Pero después, lo que sí puede utilizarse como un subproducto, cuando hablábamos del hilo continuo, que digamos se devana el capullo este, adentro estaba la pupa. Esa pupa que ya está muerta, está seca, se la seca bien y se hace harina. Y eso se usa como complemento dietario, en animales se usa, para hacerlos elaborados de pellets y demás para alimento animal, porque eso es todo proteína. Y ahora, actualmente, también se está usando por ahí, o se está cada vez difundiendo más esto del consumo de harina de insectos. No solamente son, en este caso, la pupa del gusano de seda. ¿Pamparacelíacos, por ejemplo? Podría ser, sí. O sea, es un sustituto de la harina. Termina, termina. Yo quiero hacer una pregunta después. Sí, sí, sí. No, no, ahí había visto un producto, que entiendo que China es donde más se produce seda. Sí, China es el principal producto. Y tenían un anti-maquillante para sacar un maquillaje, ¿no? Este es un exfoliante, este me lo trajeron de Japón, lo traje porque es muy chistoso, digamos. Son los capullitos que están cortados, ¿sí? Y esto radica en lo que es la cericina, que les contaba recién, que es una proteína que es soluble en agua, que a nosotros, para el procesado textil, es un descarte. Pero del agua se puede recuperar y tiene propiedades cosméticas, con la cual se hacen los jabones, como vimos ahí. Y vos también te podés exfoliar en tu casa. Esto lo sumergís en agua calentita, te enchufas los capullitos y te exfolias la cara. O sea, podemos vivir de los gusanos, básicamente. Hay preguntas acá. Sí. Bueno, primero que nada, me encanta esa idea de cómo se hace la seda y creo que hasta me haría una frazada con eso. Ya creo que quiero tener una máscara nueva. Te va a salir un poco caro. Sí, puede ser. Y mi pregunta sería, ¿cómo se hace el jabón? Ese que mostraste recién. Ah, el jaboncito. Secreto de la artesana que trabaja el jabón. La característica que tiene este jabón es que obviamente se hace por saponificación en frío, como los jabones tradicionales, con una materia grasa, que en este caso es aceite de coco. Eso se trabaja mágicamente porque ahí desconozco el proceso. Y lo que tienen estos jabones, además, es el tema de los capullitos incrustados acá adentro. Por eso tienen estas marquitas diferentes. Entonces vos cuando te vas bañando, te vas ecoleando también y aprovechando las propiedades cosméticas de la seda. Dentro de la producción de los gusanos, de la gente que lo usa para algo más comercial, así textil y demás, el gusano, como cuando se va a volver a una esposa, lo tienen que matar. ¿Se utiliza todo o hay gran parte que se desperdicia dentro de...? Utilizas todo. ¿Todo? O sea, ¿podés usar todo? ¿Podés usar todo? Y si te sobran las pupas, como contaba Ale, en general los productores pueden usar esas pupas ya muertas para alimentar a las gallinas, por ejemplo, que tienen en sus chacras. Ahora, ¿todo lo que dan los gusanos? Sí, la verdad que sí. Son buenos convertidores de materia orgánica. Con hojas, transforman todo eso en seda. También las proteínas que quedan remanentes del gusanito, todo se puede utilizar. Y además, todos los desechos, aunque quedaran desperdicios que no puedo usar porque, bueno, no me interesa, es completamente biodegradable. De hecho, nosotros, todo este cultivo, quedan bastantes restos de gusanos que no terminaron el ciclo o los restos de hojas, más las heces también. Todo eso lo llevamos a un compost y así obtenemos materia orgánica, ¿sí? Mirá. De este desecho para poder fertilizar el cultivo de moras. Ahora, ¿se están comiendo todo? Eso es economía circular. Ahora, ¿se están comiendo esto? ¿Cuándo vuelven a comer los gusanos? No, ahora ellos, nosotros por una organización en la facultad que trabajamos con los chicos, comen tres veces por día. Mañana, mediodía y tarde, ¿no? Como si fuese un desayuno, un almuerzo y una merienda tardía. A ver, sabemos que están explotando las redes sociales. Gonzo, querido, ¿qué pasa por ahí? Correcto, Juan, y la gente está loca con los gusanos. Un montón de mensajes. En este caso, le paso a leer. Guido Valdés dice, ¿sabían que a Gastoncito en verdad no le importan nada a los gusanos estos, pero así tiene como para seis meses de chamullar minas? ¡No! Dice Guido Valdés. ¡No, no, no! ¡Trabaja! Estos mensajes son mentiras. Y Guido le responde. Y Guido le responde nuevamente y dice, tenés razón, si ni así le dan bola. No, nada que ver. No voy a permitir esos mensajes superiores inventados por Gonzo, que está celoso. Gonzo está celoso del éxito de Gastoncito. ¿Tengo que leer? Está celoso del éxito de Gastoncito. ¿Alguno más? ¿Tiene alguno más? Tengo, tengo más mensajes, tengo más mensajes. Acá dice, Marcos Pereira dice, al fin se siente acompañado con los gusanos la larva en bom. ¡No! ¿Será pariente? Preguntan por acá. Pedro Goya dice... Mirá la cara de las profesoras, mirá. No me creemos, mensajes de las redes. No, mensaje inventado, pobre. No, ¿cómo inventado? ¿Cómo inventado? ¿Ves que todo es arroba alta voz a TV? Pueden mandar un mensaje, yo lo leo y leo todo lo que mandan, no filtro. Acá Pedro dice, si Gastoncito consume compulsivamente seda, 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 seda. ¿Seda? No. Pregunta. Pregunta. María Belén Sáenz dice, Juan y debe saber el sabor de los gusanos a la perfección. Si siempre come bichos. Dice María Belén. María Belén dice... Mandó ese mensaje a ella. Son animales, además. No, pero consulta a ella. Qué turro que lo pensó ayer. O sea, está inventando... Yo leo acá, no tengo nada que ver. Ustedes sepan, estás inventando todo. Los profesores inventan, los usuarios. No, no. Estas cosas vieron... No, sí, sí, son todas inventadas. Ahora, nunca un mensaje... Igual quiero decir algo. Sí. Es muy buen alumno. Así que... Ah, muchas gracias. A ella también le pagaron de jóvenes por el clima, ¿eh? No, todavía no, pero estoy esperando. Bueno, hay más preguntas de los chicos, sí. Sí, yo quería consultar cuánto tiempo tiene de vida útil la fibra. ¿Es lo mismo con algodón o dura menos? No, tiene una gran durabilidad. Lo que pasa es que también depende cómo lo almacenes. Por ejemplo, lo que es exposición a la luz solar, la degrada, afecta a lo que es la seda. Pero en general son fibras que duran muchos años si uno las cuida realmente. Lo importante es que contra lo que es las fibras sintéticas, como fibra natural, tiene un impacto muy bajo en lo que es el procesado, en lo que es a nivel medio ambiente. Si uno suplementa con lo que es tintes naturales, cerramos el ciclo, digamos. Entonces es totalmente amigable con el medio ambiente y además con las propiedades físicas y químicas que tiene la seda, de que abriga en invierno, refresca en verano. O sea, no hay con qué darle a las fibras sintéticas. A ver, está en luz en Tierra del Fuego con la mano levantada, en Ushuaia. Si vos les quería preguntar si ya que se alimentan de las hojas de mora, hay una estación también para esta producción y si hay algún tipo de contaminación que pueda llegar a afectar a la producción en algún momento. Bueno, Alejandra. Bueno, la temporada siempre tiene que ser en temporada primavera, verano, en nuestras latitudes. Quizás en otras latitudes tenemos casi todo el año, ¿sí? Por el clima y las temperaturas ayudan. En cuanto a los contaminantes, sí, los contaminantes van a afectar. Piensen, son insectos, ¿sí? Las mariposas son insectos. O sea, que cualquier veneno que se usa normalmente en las casas los va a afectar. O sea, que el cultivo de moras que yo tengo que tener tiene que ser libre de agroquímicos. Claro. ¿Sí? Cualquier cosa que puede afectar a la vida, a la salud de estos insectos. También, otra cosa que no comentamos, como cualquier ser vivo también se enferman. O sea, hay que tener cuidado en esto de la cría. ¿Qué les agarra? Hay algunas virosis o bacterias que pueden afectarlas y enfermarlas. Y como viven todos juntos, ¿se contagia uno o se contagian todos? Sí, eso es una cuestión de cómo haces el manejo. Porque tenés que evitar, porque justamente el hacinamiento que tienes. Y no, tenés que separar y sacar los muertos. Y nosotros lo que les ponemos es un polvito, ¿sí? Que tiene formalina. Que lo que hace es un bacterio estático. O sea, mantiene a raya todo lo que sean bacterias. Para que no se contaminen tan fácil. También lo otro que hacemos durante toda la cría es ir cambiándoles el sustrato donde están. La acumulación de hojas muertas, las heces también que quedan en la caja, la humedad. Todo eso puede formar hongos y puede también terminar enfermándolas. Entonces, periódicamente retiramos las larvas, le ponemos una nueva hoja de papel limpia y alimentamos de vuelta. Y eliminamos ese desecho de hojas que quedaron. Yo tengo una pregunta. ¿Vos vamos a hacer una pregunta más, Len? ¿Una cortita? Última cortita. Yo tengo una pregunta en relación a la... Acá, acá que no preguntaron, acá que no preguntaron. ¿Cómo podría ser alguien para empezar a criar a estos gusanos? Claro, porque yo quiero, porque... No. No, bueno. ¿Pueden mostrar una hoja comida también? A ver. Sí, bueno, para poder iniciarse, acá les muestro más o menos cómo se comieron ya la hoja. Se comieron todo, te digo. ¿Puede ser que esté uno más gordito? Para poder iniciarse con la producción, en realidad uno tiene que partir de los huevitos y para eso nos pueden contactar a nosotros desde la facultad. Y nosotros entregamos los huevos para que cada persona haga la experiencia de incubarlos con todo un instructivo y a partir de ahí seguir adelante todo lo que es el proceso de producción. Siempre van a empezar con pequeña escala y en general tenemos que asegurarnos de tener la comida. Sin hojas de mora no podemos criar gusanos. Fuerte el aplauso para la chica. ¡Brande, profe! Tremenda clase de biología. ¡Impresionante! Un placer haberla tenido. ¡Grande, profe! Aprendimos un montón, de verdad, por supuesto. Y sin duda, bueno, es lo que se viene, es el futuro. ¿No? Total bueno. Gracias a las dos. ¡Chau, gusanos! ¡Chau, gusanos! Los saludan. ¡Chau, roque de sangre!